Música Por todos los estudiantes desaparecidos Música 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 ¡Gracias! El 12 de octubre con cariño y respeto para todas las personas que se ven en la operación. ¡Venga! El 12 de octubre... ¡Nos son vida! El 12 de octubre... ¡Nos son vida! El 12 de octubre... ¡Nos son vida! El 12 de octubre ¡Nos son vida! ¡Nos son vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!